Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os probamos una receta sana y diferente. Vamos a prepararos estas riquísimas hamburguesas de pollo con espinacas. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Hola Juanen. Hola. Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Medio kilo de pechugas de pollo. 100 gramos de espinacas cocidas. Una cebolla grande que ya tenemos picada. Un ajo cortado a raminitas. Un huevo. Y un par de cucharadas de pan rallado. Para comenzar haremos un sofrito, como veis, en una santa en caliente con un poquito de aceite. De la cebolla. Con el ajo. Pondremos una pizca de sal. E iremos cocinando hasta que la cebolla esté doradita. Y una vez, como veis, tenemos ya la cebolla bien doradita, añadimos las espinacas, que tenemos ya bien escurridas también. Removeríamos un poco. Lo dejaremos cocinar todo junto un par de minutos. Ahora lo pondremos todo dentro de nuestra aplicadora. El pollo. el sofrito de espinacas y cebolla, el huevo y el pan rallado. Lo cerraremos y lo trituraremos bien. Y así queda. Ahora lo que haremos será con las manos untadas en un brin de aceite, cogeremos una porción de masa y ya haremos las hamburguesitas. Primero haremos una bolita y luego ya enchufaremos. Y ya tenemos una hamburguesita. Nosotros las vamos a poner en un poquito de papel de horno para así poder congelarlas. Y ya solo nos queda cocinar las hamburguesas. Hemos puesto una sartén con un poquito de aceite al fuego y una vez esté caliente, las asaremos. Y así de deliciosas nos han quedado nuestras hamburguesas de pollo y espinacas. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Debajo del vídeo os vamos a dejar nuestras redes sociales para que estéis atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo dadle al dedito para arriba, comentadnos cosa parecida esta receta, también podéis compartirla en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.